Está ya en Sabinas la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, y se implementó el Plan DN-III. Laura, te escuchamos. En donde se pudo corroborar el siguiente dato. Tenemos a diez mineros atrapados y cinco mineros lesionados mismos que lograron salir y se revisa la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas. Es una clínica del IMSS. Dos de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran tres mineros en esta clínica del IMSS. Trabajando y con la firme intención de rescatar a los mineros. Aquí el tiempo es muy importante, así es que estamos todos muy concentrados haciendo la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, señor presidente. Muchas gracias, Laura. Gracias.